Y ahora nos comunicamos vía Skype con Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que este jueves presentó una propuesta de programa mínimo de gobierno de 20 puntos para desmantelar la dictadura y establecer la democracia en Nicaragua. Buenas noches, Violeta. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Carlos Fernando. Muchas gracias. A la orden. Violeta, la Unidad Nacional Azul y Blanco no es un partido político. Al presentar esta propuesta de programa mínimo de gobierno, presupone que se va a convertir en un partido o en una coalición política electoral. No, absolutamente no. En la última Asamblea Ciudadana, la Unidad Azul y Blanco tomó una decisión que es bastante clara. Nosotros vamos a promover la formación de una gran coalición azul y blanco con dos propósitos, de carácter político, ¿verdad? Pero con dos propósitos. Fortalecer la lucha en este último trecho que nos queda para sacar a la dictadura y luego estar al mismo tiempo preparándonos para el momento electoral. Pero, ¿cuál es la secuencia política con que se espera construir este proyecto? Es decir, hoy están ustedes proponiendo un programa mínimo de gobierno. El programa, digamos, sería la primera fase antes de construir una coalición y hablar posteriormente de candidatos. Exactamente, Carlos Fernando, porque debemos de tener presente que lo que ha hecho Nicaragua, el pueblo azul y blanco, con mucho sacrificio, no es para más de lo mismo. Y esto implica que las formas de hacer la política también deben ser formas más democráticas. Y justamente la presentación de este programa de 20 puntos para una nueva Nicaragua que pretende aglutinar alrededor de un consenso nacional. La lucha con Ortega y la lucha por Ortega es la manera como nosotros creemos que se debe construir esta gran unidad nacional azul y blanco. ¿Por qué? Porque no es alrededor de candidatura o de cautillo o de jefes de partidos como solemos hacer en Nicaragua, sino alrededor más bien de objetivos y propósitos muy claros a los que esperamos que se comprometan los que en algún momento, tras un proceso de consulta, puedan optar o la gente pueda querer que sean los que ejecuten estos puntos que nosotros consideramos que son, en términos generales, los básicos para un gobierno de transición democrática. Esta propuesta de programa mínimo de gobierno para construir una coalición electoral presupone una reforma electoral. ¿Cómo se puede lograr esta reforma si hasta hoy la dictadura se niega incluso a negociar con la alianza cívica? Es decir, el primer paso es la propuesta, es la reforma electoral, del cual se habla también en esta propuesta. La alianza cívica presentó una propuesta. ¿Ustedes están coincidiendo en ese tema o tienen diferentes puntos? Yo creo que es importante y bueno que todas las agrupaciones que habemos, azul y blanco, trabajemos los consensos internos y los consensos entre nosotros alrededor de todos estos temas que son claves para ese momento. Pero también hay un consenso que no hay que dejar atrás y es que las reformas electorales, Carlos Fernando, ya no se pueden ver solo desde una perspectiva técnica de reforma a la ley o a la Constitución, sino que tienen que ver con la instalación de un clima de libertades dentro del cual se puede efectivamente ejercer el voto ciudadano, tanto desde el respeto al voto ciudadano como desde el derecho que tiene la ciudadanía de competir en un ambiente de absoluta libertad y respeto a los derechos humanos y de absoluto respeto al derecho a la participación de nuevas fuerzas políticas. Con esto no quiero dejar de mencionar específicamente que nosotros no estamos dejando atrás lo que es primero, que es la liberación de todos los presos políticos, el cese a la represión, que eso incluye el respeto a las libertades, a la libertad de movilización, de asociación, a la libertad de expresión, a que los medios que han sido confiscados les sean devueltos sus bienes y que todos los exiliados puedan regresar al país de una forma segura. Así es que cuando hablamos de proceso electoral estamos incluyendo, repito, todo lo que tiene que ver con las reformas que son necesarias, pero también con el clima, el ambiente, para que podamos hablar efectivamente de unas elecciones reales. Nosotros tenemos una propuesta desde la unidad nacional, vamos a empezar a consultarla al interno, son bastante coincidentes con las propuestas que ha hecho la alianza cívica, probablemente en términos generales nosotros vamos un poco más a fondo en lo que consideramos que es necesario, pero a lo que estamos apostando todos es a poder tener una sola propuesta de reformas electorales, una sola posición respecto al clima que debe haber en el país para llegar a eso, el previo de las libertades públicas, por supuesto, incluido, y una sola visión sobre lo que debemos de aspirar y lo indispensable y lo prioritario para un gobierno de transición hacia la democracia que es lo que vamos a tener una vez que salgamos de Ortega. Vamos a hablar en un momento de los elementos programáticos, pero antes hay una pregunta que mucha gente se está haciendo. Digamos que se logra la suspensión del estado de sitio, condiciones mínimas para ir a una elección. Esta nueva fuerza política que ha surgido de la rebelión de abril y que está agrupada en diferentes expresiones de este movimiento autoconvocado y que está queriendo formar una coalición electoral, ¿cómo participaría, cómo se inscribiría en una elección? Es decir, ¿tendría su propia casilla? ¿Tendría que adscribirse a alguna de los partidos que ya existen en el país que tienen personería jurídica? Una de las reformas en las que somos coincidentes todas las propuestas que hay de reformas electorales es exigir el derecho que tenemos a que se le dé casilla, personería jurídica, símbolos propios a una coalición nueva. Esa es una de las líneas, digamos, más importantes de las reformas electorales en las que también hay coincidencia. Y yo quiero decir con esto que me parece que es una línea roja porque el sacrificio que ha hecho el pueblo de Nicaragua y el grito, el clamor que se siente en Nicaragua es la necesidad de tener una opción nueva porque la gente de verdad está harta de un sistema de partidos que todos sabemos que colapsó, de una forma de hacer la política que nos ha dado muy pésimos resultados y también de la ilusión que tiene la gente de que una vez que salgamos de la dictadura sí vamos a hacer las cosas de diferente manera y de una manera más sostenible también. Si la selección de candidatos a la presidencia de la República a la Asamblea Nacional, a las alcaldías, a diferentes cargos de elección popular sería la última etapa en esta secuencia ¿cómo se realizaría eso teniendo en el país nosotros una tradición de dedazo o de imposición de los partidos políticos? La expectativa de la gente es ¿cómo se construye la representatividad de los futuros líderes que representarían a esta coalición política? Sí, todos entendemos muy bien que lo que ha pasado a partir de abril del 19 es realmente una tensión todavía entre una nueva cultura que está pujando por salir con mucha energía y los resabios de una cultura política del pasado que la gente la tiene todavía en el imaginario, en el consciente pero que al mismo tiempo la está rechazando y creo que la responsabilidad que tenemos los liderazgos de todo tipo es empujar el nacimiento de esta nueva cultura para que cuidarla, para que crezca y sea vigorosa en el país entonces algunos equipos nuestros ya están trabajando en la concepción de esta gran coalición azul y blanco no tenemos el nombre todavía y uno de los elementos que se está discutiendo son las diferentes alternativas que pueden haber para que la selección de las candidaturas desde el nivel presidencial hasta el nivel hasta las candidaturas locales que todos sabemos que va a haber bastantes candidaturas sean de una forma participativa y que la gente escoja a los mejores hombres y mujeres de Nicaragua en cada uno de estos cargos de elección popular que van a ser votados aquí todo el mundo tiene derecho creo que hay, nosotros creemos que hay suficiente liderazgo excelente pero en cada lugar, en los departamentos, en los municipios para las alcaldías y digamos a nivel nacional para las candidaturas presidenciales ya hay suficiente conciencia de cuáles son los criterios que se deben usar y nosotros vamos a estimular la claridad por parte de la gente de esos criterios así es que hay varias alternativas, Carlos Fernando que estamos barajando desde una muy abierta hasta otras que son menos abiertas porque entendemos las limitaciones lo que no podemos perpetuar es el recurso a decisiones cupulares sin tomar en consideración la opinión de la ciudadanía la propuesta de este programa mínimo de 20 puntos empieza poniendo en primer lugar el tema de la justicia sin impunidad es una de las demandas fundamentales de la rebelión de abril y dice esto requiere crear una fiscalía especial una comisión de la verdad para lo cual se requiere de asistencia internacional ¿cuáles son los alcances de esta propuesta en este programa mínimo? tomando en cuenta que todas las estructuras de la policía, de la fiscalía y del sistema judicial en Nicaragua están completamente partidizadas y controladas por la dictadura bueno, si es que de eso se trata Carlos Fernando se trata de un cambio a fondo aunque no se logre en un solo periodo de elección todos los cambios que se van a ir teniendo que implementar a lo largo del tiempo pero esto de la justicia y la no impunidad nos parece que es fundamental por dos razones porque las víctimas tienen el protagonismo en la nueva Nicaragua en el sentido de la justicia y por la impunidad así una de las raíces que nos ha mantenido en el círculo de la violencia es decir, creemos que es absolutamente indispensable enfrentar lo que ha pasado en el marco de la justicia transicional es decir, establecer claramente la verdad y la responsabilidad hacer justicia reparar a las víctimas que no solo son digamos las víctimas más dramáticas porque esa reparación es sobre todo moral con la justicia no podemos desgraciadamente resucitar a los asesinados pero sí tenemos casos muchos casos deliciados de personas que fueron afectadas de por vida por la represión y bueno el caso de las confiscaciones a todos los medios de comunicación hay tierras que no se han que se confiscaron y está de manera arbitraria y todo el daño que se le ha hecho también a esos miles de exiliados que han pasado tremendas dificultades que deben de tener el Estado debe de procurar condiciones para que se reinserten a la vida nacional con dignidad este programa habla este programa habla también del desmontaje de la dictadura y la construcción democrática son tareas muy ambiciosas y muy amplias cuál es en la opinión de ustedes y en este programa la esencia de ese cambio que es lo que se puede lograr en un periodo de cinco años de gobierno Mira Carlos Fernando más bien hay que ver lo que es necesario ¿verdad? lo que es indispensable lo que los temas que no podemos dejar atrás si queremos darle sostenibilidad a este proceso y por ejemplo el tema de la policía es indispensable desarmar a los para para estatales es indispensable la reorganización del sistema judicial en realidad los 13 puntos de este acápice fueron discutidos en la comisión en el sector político de la unidad nacional azul y blanco y no estamos inventando nada estamos escuchando y viendo lo que está pasando y lo que la gente está pidiendo ahora esto esta pregunta tuya me lleva a insistir en que tenemos que tener las mejores candidaturas del país porque no se trata esta vez solo de ganar el ejecutivo sino que tenemos que tener una mayoría calificada en la asamblea nacional y con los mejores alcaldes de cada municipio para ser un equipo esto tiene que ser un gobierno de unidad nacional donde todos estemos comprometidos con los cambios que son indispensables y yo creo que parece mucho pero si logramos esta meta que yo estoy segura que la podemos lograr podemos hacer esos cambios Carlos Fernández y el tercer eje de esta propuesta programática gira en torno al bienestar de la gente de los seres humanos al crecimiento económico con equidad y desarrollo humano sostenible es decir se está poniendo la política como antecedente para la transformación económica bueno realmente no esto es un asunto solo de metodológico verdad no de presentación no significa que algunas cosas se tengan que hacer primero que otras pero respecto a esto lo más importante creo yo es que hemos tomado la decisión y yo creo que la actitud y el sacrificio de la gente lo demuestra de poner a la persona humana a los nicaragüenses en el centro de las políticas públicas de entender que el fin de la política es el bienestar de la gente y que la economía es un medio para lograr ese bienestar y que la institucionalidad es la forma como le podemos dar sostenibilidad a ese bienestar entonces para nosotros el crecimiento económico con equidad implica un nuevo modelo de desarrollo un desarrollo humano sostenible que ponga de manera efectiva a través de las políticas públicas y del presupuesto nacional a la persona humana repito en el centro de las decisiones que vayamos a tomar es importante Carlos Fernando esta propuesta que no está cerrada o sea es una propuesta ya la vamos a empezar a discutir en todos los territorios en los distritos de Managua es decir la presentamos en un hotel pero su lugar realmente es la calle y así lo queremos hacer pero también la queremos discutir con otros sectores que ya están empezando a elaborar propuestas para la nueva Nicaragua por ejemplo un día antes el concepto había sacado unos puntos yo creo que hay bastante coincidencia tenemos que sentarnos lo que necesitamos todos es entender qué significa cada concepto porque los conceptos pueden escribirse de manera similar pero tenemos que profundizar en ello gracias Violeta Granera miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco